We hit you off with the underground Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez Y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini Petido inicial y el partido está en marcha Chispa Anderson Balón raso al hueco Esas no se perdonan Supera la defensa y avanza Tiene vía libre Tiene espacio para tirar a puerta Golpea en busca de un compañero Kiko La desliza a través de la defensa Va a golpear Madre mía lo que ha fallado No le acierta ni a un hipopótamo en el pasillo Va muy solo Tienen la oportunidad de contraatacar Busca una fisura en la línea defensiva Como se nota que no se lo están tomando a broma Se está rifando el primer tanto Y este equipo tiene todos los boletos Ha salido con mucha fuerza, de eso no cabe duda Lo que pasa es que el rival está intentando frenar el partido Y de momento lo consigue ¡Despeja sin contemplaciones! ¡Ha interceptado el pase! Con un 0-0 No es muy complicado saber cuál de los dos entrenadores Se puede dar con un canto en los dientes Falta La acción ha sido clara El árbitro ya le ha tomado la matrícula Lo raro es que no se la sacara Golpea en el larguero ¡No! ¡No de fuerza! Lo ha hecho prácticamente todo bien Pero al final al larguero Y ahora tiene en sus pies la pelota Sobre el otro lado Chispa Bobby Anderson Chispa No ha podido meter ese balón entre la defensa Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero Ahí sabes que no se puede jugar El portero la manda lejos Prueba el pase al hueco con toda la intención Buena posición para él Gol, 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 gol Ese gol es fantástico, ¿eh? El portero estaba esperando un tiro fuerte Pero decidió hacer un globo y le salió perfecto Picando la bola por arriba y directamente a portería Se ha abierto la lata Pero no lo ha hecho el favorito 15 minutos para que termine la primera mitad Bobby Anderson Ha jugado el balón entre líneas No hay fuera de juego Pase largo buscando el hueco Impresionante ¡Qué golazo! Ese gol es una auténtica obra de arte Abren ya un hueco importante ¿Qué se puede decir ante eso? Esto sí que no lo esperaba nadie Ya van dos goles por debajo Bob Lee Anderson Bob Lee Anderson ¡Qué buen balón a la banda! Intenta superar la defensa por bajo Balón en largo ¡Gran oportunidad! ¡Colpea poste! Y consiguen despejar Consigue evitar el centro Bob Lee Anderson Le pega hacia adelante Meten ese balón largo Suena el pitido que señala el descanso del partido 2 a 0 es el resultado que impera en el electrónico Le tocan Y consigue sacar un libre directo Bueno, ya sabía que sus acciones Le iban a acabar pasando factura ¡Qué golea! ¡Qué golea! ¡Qué golea! ¡Qué golea! Ha jugado el balón entre líneas ¡Qué buen control! Está hecho un mago del balón ¡Alejado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta No se puede fallar esto, desde luego Se va y sigue avanzando Busca una fisura en la línea defensiva Aparece para despejar el balón Aparece para despejar el balón Vocación clara Gol y gol Otro más Una diferencia de tres goles Se antoja insalvable Es un auténtico depredador del área La pelota ha salido rechazada Y ahí lo veis El delantero ha reaccionado con calma para enviar la pelota al fondo de la red El partido prosigue con el marcador de 3-0 Gana Metro Prueba el pase al hueco con toda la intención El juez de línea no levanta la bandera Vaselina preciosa Muy flojito Un pase Realmente fuerte hacia arriba Existe el contacto Y eso es falta Es su segunda varilla Tendrá que irse El jugador en realidad lo sabía Arriesgó demasiado con la entrada Si el pase hubiera sido mejor Podría haber enlazado Una buena jugada No, por ahí no tiene nada que hacer Nada, eh El árbitro pita Y señala falta Una tarjeta amarilla Para quejarse al árbitro Además Cuando el equipo no está organizado Pasa esto No queda otra opción que cometer esta falta táctica Y es lo que ha pasado Intenta el libre directo No puede ocultar su enfado Madre mía Lo que ha fallado No le acierta Ni a un hipopótamo En el pasillo No le acierta No le acierta